Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor Y si señores han leído bien, parece ser que el nuevo héroe va a ser ciego gente Y vamos a hablar de esto porque la comunidad en Reddit está buscando información de toda forma sobre este nuevo héroe Y lo que han hecho es una técnica que realmente, les voy a confesar, yo la intenté hacer con el Photoshop pero no me salió Así que no sé cómo lo habrán hecho exactamente a esto pero lo que se hace es agarrar la imagen y digamos como ir quitándole capas y colores Y de esa forma como limpiarla, es como una especie de que raspan la imagen por así decirlo Entonces la van limpiando de luces y demás y de esa forma tratan de conseguir lo que es la imagen digamos como más neutra por así decirlo bien Y han agarrado obviamente la imagen del trailer donde aparece el nuevo héroe todo sombreado Y se han visto un poco de detalles, aquí les voy a estar mostrando la imagen, está un poco pixelada la verdad Es la mejor imagen que conseguí hasta el momento porque la están compartiendo por varios posts de Reddit Y realmente tampoco sé quién es su autor originalmente porque la han compartido tantas veces que no sé cuál es el que hizo este El responsable de haber hecho esta maravilla Así que vamos a ver un poco porque realmente se alcanza a ver un poco más cómo va a ser su vestimenta Y como vemos tiene hombreras, bueno esto era algo que ya prácticamente se intuía Pero se ve más la ropa bien así que parece ser como que lleva más tela en vez de armadura Lo cual está bastante curioso y también se llega a ver un poco lo que sería la espada en la mano Se ve también que en la mano lleva como cintas, como que está encintado Está bastante curioso pero lo que más ha llamado la atención es evidentemente la parte de su cabeza Y se ve que evidentemente lleva una vincha porque se ve como el pelo, como que arriba tiene el pelo largo Pero como que está recogido de alguna forma y se nota como una especie de vincha Y aquí es donde se arma el gran debate porque esta vincha parece ser bastante gruesa No es algo normal digamosle Y parece ser que tapa la zona de los ojos también Si ustedes notan pueden ver digamos como una ondulación en la parte derecha de la imagen En la cabeza lo voy a estar acercando o poniendo alguna marca para que se entienda lo que quiero decir Se ve una pequeña ondulación que si nosotros trazaríamos una línea más o menos estaría cubriendo los ojos Digo más o menos porque incluso yo mismo estoy un poco en duda si realmente llega a tapar enteramente los ojos O lo tiene apenas descubierto Y esto se ha armado el debate justamente por todo el lore que al menos se conoce hasta el momento De este nuevo héroe samurái El cual creo que va a ser Kriochi Yo creo que ya ese es el nombre Que va a tener este héroe O este estilo de héroe Porque yo creo que no va a ser un héroe unipersonal Sino que es más como una tropa Bien el típico La típica concepción Que usaban En los primeros años de For Honor Que me encanta Que hagan los héroes así Porque uno puede construirlo como quiere Así que hasta ahora se está debatiendo eso Y creo que encajaría muy bien Por el tema de que se habla de que tiene visiones De que ve el mundo desde otra perspectiva En el evento cuando matamos a lo que es un Kyojin poseído Se llama de esa forma Nosotros cambia nuestra visión del mundo Entonces puede ser que nos estén dando como pequeñas pistas De lo que sería digamos el nuevo héroe En el video anterior de For Honor También revelé lo que es el mensaje que aparece Dentro del mapa del jardín del Eder Que lo podemos ver o escuchar en realidad Solamente cuando matamos a un Kyojin poseído Que realmente es brutal Es brutal No solo de su significado Sino de la forma que está incorporado Porque se escucha la voz Y yo creo que esa voz Es lo que sería el nuevo héroe Me encanta gente Me encanta Yo creo que ustedes deben dar cuenta Que estoy super hypeado Y alucinado con la forma En la que están presentando este héroe En la segunda temporada Realmente me parece genial Todo lo que están haciendo Así que nada más Quería compartirles esto Y saber su opinión al respecto Ya saben Dejar un buen like Suscribirse al canal Para más contenido Y nos vemos en el campo de batalla ¡Gracias por debajo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!